Hola a todos nuestros amigos de los medios de comunicación, esperamos mucho trabajo y por supuesto puras notas buenas del gobierno municipal de San Pico. Vamos a iniciar este año, como ya comentó la maestra el día de ayer, repartimos unos cuésteres y hoy también se fueron a la colonia de pescadores a repartirlos. Y bueno, este domingo regresa la décima edición de San Piqueando, que es temático de los Reyes Magos, vamos a estar repartiendo la tradicional rosca de reyes. También tenemos a 25 productores locales que van a estar acompañándonos con nosotros. Es un espacio de recreación donde le damos también la oportunidad a productores locales que se puedan dar a conocer a través de nuestra actividad de San Piqueando. Y vamos a fusionarlo con una serie de adopciones, en un momento vamos a estar platicándole más información acerca de esto. Y regresa también un portal de empleos que se llama Empleo San Pico, que es una excelente oportunidad donde hemos tenido la oportunidad de participar con 411 empresas que se han estado proyectando con nosotros a través de este portal. Y tenemos 732 empleos vacantes para que los jóvenes tan pequeños puedan tener la oportunidad de ingresar al tan famoso mercado laboral. Y bueno, esta actividad de San Piqueando tiene como la opción de tener San Piqueando, Empleo San Pico que regresa con nosotros y la fea de adopción que vamos a tener a personas que van a dar en adopción a sus perros y a sus gatos.